El Señor Proclamando el mensaje del amor Llegaste hasta las islas más lejanas Anunciando a los hombres el perdón ¡Y eres el mejor! ¡Y eres el mejor! ¡Arturón! ¡Y eres el mejor! El Dios fue tu rumbo Tu vida Cristo mismo la llenó Y le hiciste llegar hasta los hombres Como el Hijo en María se nos dio Nosotros seguiremos sus caminos Como nueva familia del amor Queremos ser también la luz del mundo Le valora de vida y salvación ¡Y eres el mejor! ¡Y eres el mejor! ¡Y eres el mejor! ¡Y eres el mejor! Gracias por ver el video.